Señores y señoras, ¿estamos como para ver el partido de Timbalanza contra la Sub-21? Que hubo polémica de por medio. Hubo polémica, no sé si la gente vio en TikTok. Hubo medio una polémica. Así que bueno, señores y señoras, desde este punto les quiero decir que se arranca la reacción a la Sub-21 versus Timbalanza. Espero que sea gran partido, sé que tuvo media polémica en las redes sociales. Así que nada, mis Reyes, lo dejo con el video. Este es Noni, ¿no? Pablo Noni, ¿no? Acá está Balanza. ¿Dónde se estaría jugando el partido este, gente? ¿Alguno sabe? Hola, Chicho. ¡Epa! ¿Cómo? ¿Balanza, dijeron? ¡Epa! ¡Epa! ¿Se acordaron de la mamá de una, caché? ¡Ojo que puede ser traidora esta... No, pero muchachos, ¿qué hacemos? No, pero salgan de adentro, muchachos. Ustedes no pueden estar ahí. Salgan de ahí adentro, muchachos. No pueden estar ahí, boludo. Ustedes no se respetan nada, boludo. No hay espacio, boludo. ¡Ustedes no se respetan nada! ¡Ustedes no se respetan nada! ¡Ustedes no se respetan nada! ¡Vamos atrás, muchachos! No hay espacio, boludo. Literalmente que creo que de los partidos de... desde que vengo viendo, siento que hasta a mí me incomoda, boludo. Que la gente esté tan ahí, boludo. Literalmente no hay espacio. No hay, no lo hay. Gol del arquero, señores. Che, me gusta un montón el sube de ese busito. El busito, el busito de la sube. Y uno juega mucho. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¡Uy! ¡Olé, mi co-té! Siento que hay mucha bronca afuera. ¡Jajaja! ¡Uuuu! Casi le pego en la cara, boludo. Dale, balanza no se te dé jugar, boludo. ¡Papá! ¡No se te acerque! ¡No se te acerque! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Una cero! Me la saca, saca Está hermosa Ah, qué arche ese balo Yo no quiero hablar por nadie que yo no conozca Ni por el estilo Ni voy a salir a defender a nadie Lo aclaro desde ya Quiero imaginarme, conozco muy poco No lo conozco ni directamente al chabón No lo conozco para nada Pero quiero imaginar que es un personaje el que hace Creo que no debe ser así He visto diferentes TikToks que hacía Pero quiero imaginar que es un personaje el que hace para las redes Por eso como has leído, no salgo a defenderlo No salgo a decir nada por el estilo Solamente vengo a decir que a veces Algunos se pueden comer mucho el personaje Y les puede perjudicar también Por eso hay que tener que fijarte bien las cosas que haces En ese sentido, ¿no? Son re pollos los dos cuadros que se caen a patados los tibios Pero flacos acá están jugando por plata Y están jugando fútbol Eh, skinboxing y vamos a rompenos la madre, boludo 2 a 1 señores Partido que para mí, para mi cosa es totalmente controlado No, no puede ser, no puede ser, boludo No, es un montón, boludo, es un montón Literalmente te rompe la cabeza eso 3 a 1 señores World del Tutu Amigo, no puede ser que están esperando que la toque, boludo Vamos a pelearnos si querés, balanza Pero para, loco Dejen al pibe en paz un poco Entiendan que es un personaje Acá por lo que estuve leyendo, acá cambia el partido Ahora cambia un poquito el juego Acá le dieron los dos fantasmas Acá le dieron los dos fantasmas Es un montón, boludo Chau! 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 Ahora se siente que no es por nada, ni por querer despreciar ni nada, pero cambiando los dos cambios que hubo se siente que hay diferente presión. Los pibes juegan con otro esquema ahora me parece. Más allá de que el control de la bocha lo sigue teniendo la C21, no se la saca ni al palo, pero tienen otra marca. Se aplacó mucho, Nico, se aplacó bastante, se tragó mucho en el 3-1. 4-1, señores. Pero ¿quién está ahí adentro? Por favor, salgan muchachos, ¿qué hacen ahí? Estos pibes están jugando muy tranquilos, ni se están esforzando por querer jugar bien. Uhhh, linda, 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 arquero linda. A mí es un fenómeno ese pibe, es un fenómeno. ¿Quién salió? Franco, ¿no? Aparte ustedes piensen muchachos que cuando tienen un equipo muy sólido como la C21 y tienen, no sé, como... O sea, nunca me puedo acordar del que está lesionado de la rodilla, creo que... Caño, boludo, caño, caño. Vos, fíjate, para tener un equipo muy sólido como la C21 y que de la nada lo cambias, o sea, de la nada no, se te lesiona caño. El arquero creo que se fue a jugar a Chile, si no es que me equivoco o no sé qué pasó. Y traen jugadores nuevos que se adaptan de igual manera o mejor y sorprenden, boludo. Mantienen la misma calidad. Porque ahora vino este pibe Jere, no sé si estaba antes, yo lo vi ahora. Este pibe Jere y este pibe que creo que es... Tutu también es nuevo, creo. Igual a esos equipos, llevarlos a Sintético en una cancha un poquito más grande y ahí sí le podés ganar. No los sacás de la cancha de piso y chiquititos no dicen... No, Nico, estás perdidísimo, brú. Estás perdidísimo, Nico. Termina el primer tiempo, señores. Gol, señores, del Team Balanza. ¡Hale! ¡Hale! Linda, lindo gol, lindo gol. 5-2. Ni ganas de atacarse tenía el arquero, boludo. No, tranquilo, ya está, muchachos, ya está. Estoy a 3. 7-3, señores, y esto no le queda nada. Señores y señoras, eso ha sido el hermoso partido de la sub-21. Totalmente dominado, por así decir, por los pies de la sub-21. No vi mucho, literalmente no vi casi nada de fútbol por el lado del team balanza. Por ahí mejoraron un poquito con la presión, pero después se les fue al segundo tiempo. Ah, totalmente partido digno y controlado para la sub-21. Chau. 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 Gracias.